Estaba la reina batata, sentada en un plato de plata El cocinero la miró y la reina se abatató La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo Que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo La reina vio por el rabillo, que estaba afilando el cuchillo Y tanto, tanto se asustó, que rodó al suelo y se escondió Entonces llegó de la plaza, la nena menor de la casa Cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió La nena en un trono de lata, la puso a la reina batata A la bolita verde le brotó A la reina batata, a la nena no Y esta canción se terminó